Clausurado, así se encuentra el puente peatonal de Patio Bonito, el cual conecta la carrera 30 con las calles 26 y 25. La medida obligatoria que persuade a los ciudadanos y estudiantes que transitan por este sector se hizo necesario por las afectaciones que tiene la estructura. Las afectaciones venían desde el principio de año, es más, hace poco, pues más o menos seis meses tuvimos también una entrevista con Aupur, porque nadie nos hacía caso, nadie nos hacía caso y tuvimos la entrevista tampoco, pero ya se dio la oportunidad de que intervinieran esto. En las visitas que realizamos pudimos evidenciar que efectivamente tenía varios de los tensores sueltos y adicional a esto encontramos que hay un deterioro en las piezas de contención del puente que hace que en este momento sea muy riesgoso transitar para las personas. Estos tensores del puente no están dañados, no están deteriorados, simplemente fueron zafados. Presumimos que por el constante movimiento al que ha sometido el puente debido al paso de los alumnos que en muchas ocasiones realizan movimientos o acciones sobre el puente que no son correctas o idóneas y esto hizo que esos tensores se desafaran, generando que haya un mayor riesgo para las personas que transitan por ahí. La medida transitoria de cierre es necesaria, ya que hace varios meses el puente tenía algunas afectaciones, las cuales se hicieron más evidentes en los últimos días. Daños que según manifiestan algunos habitantes y la misma autoridad municipal, se han dado por el uso indebido que al parecer se da por algunos de los pobladores y estudiantes. Nosotros realizamos el cierre preventivo del puente, es muy importante para toda la comunidad que no transiten en este puente. Nosotros fuimos, cerramos y limitamos el acceso, sin embargo hemos evidenciado o los profesores de la institución nos han manifestado que hay alumnos inescrupulosos que están poniendo en riesgo su vida y están transitando de manera inadecuada este puente. Es muy importante hacerle llamada a la comunidad, esto no es una medida permanente, es una medida transitoria que sabemos que va a ser un poco incómodo porque muchas personas tendrán que dar la vuelta, pero estas medidas son para proteger la vida de las personas que por allí transitan. Fue muy importante la intervención de ellos, decidieron el sellamiento del puente por todas las falencias que tiene porque en realidad tiene muchas dificultades porque es demasiado riesgoso. Hoy tuve la oportunidad de hablar con el alcalde, quedó muy comprometido de que eso lo iban a intervenir muy rápido. Entonces el arreglo del puente de pronto se va a tener muy ligero porque es que afecta a los estudiantes, a la comunidad en general. Se necesita mucho de mucha utilidad este puente. Las personas que utilizan este corredor vial, habitantes de Patio Bonito, 20 de Julio, Balboa, El Progreso, El Indio, la comunidad educativa de la institución educativa Monseñor J. Iván Cadavid, deberán acogerse a la disposición, utilizar otras vías de acceso como la calle 27, carrera 29 y 30 para acceder a la institución y sus hogares.